Buenos días, soy Emilio, compañero de Acaborosa. Bienvenido a nuestra frutería, donde la calidad y la frescura es nuestra máxima prioridad. Hoy quiero compartir con vosotros unos consejos para el mantenimiento y la frescura de la verdura, para tenerla siempre en las mejores condiciones. Estos son algunos ejemplos de fruta que no es aconsejable y refrescará. Tanto como el tomate rama, tomate vera o tomate en sí, aguacate, manzana, mango y plátano o banana. Voy a comentar también algunas frutas que por la liberación de gas etanol que tiene, o etileno, cualquier fruta que esté a su alrededor, lo que hace es que adelanta la maduración de ellas. Entonces os voy a decir algunas. Los higos, las bravas, luego tenéis las manzanas también, papaya, cualquier tipo de pera, mango, bananas, plátano, kiwi o aguacate. Espero que estos consejos hayan servido de utilidad y os esperamos a cabo rosa esta semanica con cosas tan apañadas como sandía premium capa arroz a 1.39 que ya están viniendo a apañar, apañar. Y luego el melocotón de calandras, exagerado. Textura, olor y sabor en un mismo producto. ¿Qué más guapéis? Te espero. Suscríbete y dale a like. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!